Las complicaciones están del lado de Flybondi en la mañana de hoy. Ustedes ven la cola que está haciendo la gente, en teoría gente que va a poder volar, pero está todo muy lento y además con un resabio de lo que fue el día de ayer, que fue realmente complicado porque Flybondi, a partir de lo que fue la asamblea y el paro de los trabajadores de intercargo, tuvo que cancelar para hoy ocho vuelos. Ocho vuelos, además tuvo que hacer modificaciones de otros 22, con lo cual la situación para mucha gente es realmente complicada. Mira, acá tengo algunos de los pasajeros que están aquí. ¿Te molesta un segundo? ¿Cómo está la situación? Terrível, terrível, ya no aguento más. Estoy muy chateada con esta situación, muy. ¿Desde qué hora estás? Él le habla mejor español, prefiero que se lo hagan. ¿Desde qué hora estás? ¿Desde ayer? ¿Desde a qué hora? A las siete de la mañana. Yo tenía un vuelo a las catorce hacia Mendoza. Me lo cancelaron unilateralmente por ello, no por el paro. La cosa ya empieza mal adentro. Eduardo, ¿y ahora? Me lo cambiaron a las cinco de ayer, tampoco, ahí empezó el paro. Ahora a las seis de la mañana, canceló otra vez, pero no hay más paro. Y ahora a las una de la tarde, no quiero viajar, quiero mis valijas. Bueno, no hay paro, mis valijas están cerradas adentro. Ahí pregunto, ¿cuál derecho tienes de cerrar mis cosas? Eso es el problema. Quiero mi valija nomás, me voy. Ahí está, ¿eh? Qué barba. Esto es un poco lo que te decía. Estos turistas no vuelven más, ¿no? No, no. Y bueno, estas son las cosas que dañan justamente en un momento tan especial de lo que es las vacaciones de invierno, gente que viene a visitarnos, gente de aquí, ¿no? Obviamente de Argentina que está tratando de volar, pero la gran mayoría son turistas. Buen día, señora. ¿Dónde es usted? Nosotros somos de Paz Iguaçu. ¿Y están desde ayer? Desde las 3 de la mañana aquí para ir para Bariloche. Y ahí canceló el vuelo. Y ahí no hay donde, ellos no van a colocar a gente en lugar ningún. ¿No hay lugar en ningún vuelo? No, no hay, en la línea de ellos no hay. Pero ahí no tenemos hotel, no tenemos... ¿Vamos hacer qué aquí? Con todo pago en Bariloche. ¿Y ahora? ¿Qué les dijeron acá? ¿Recién vuelo para otro día, la semana que viene? No, es que ellos falaron así que es día 20. ¿Yo puedo, día 20? Yo estoy de férias. Yo estoy de férias. Yo tengo horario, día, compromiso. Yo no puedo ficar aquí. ¿Ten cabimento, día 20? ¿Ten? Gracias. Gracias, señora. Bueno, ¿ves, Sergio? Esto pasa que tampoco hay lugar en los vuelos. Claro. Y esto se complica. Y ¿sabes qué? Pero además, Marcos... Que la... No, yo digo... Sí. Vos tenés un vuelo, una hora. Porque tenés que llegar al hotel ese día. Ya perdiste un día, dos días de hotel. Que ya lo pagaste. Digamos, es todo un trámite muy complejo para la gente. Ahora, ¿cuál es el motivo hoy? Porque vos me decís, bueno... Ayer hubo paro, ¿no? De las personas que tienen que manejar el tema de las valijas y demás. Ayer. Esto se solucionó. Sí. ¿No? Pero todavía queda el coletazo de los vuelos que fueron suspendidos. Estamos hablando de Flybondi. En este caso, que no tiene tantos aviones como otras, como aerolíneas, por ejemplo. Exactamente. Ahí tenés un problema doble. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Es que la cola no se mueve. Y hay muy poquitos mostradores atendiendo. A ver, te pregunto, buen día. ¿Qué pasa que no se mueve la cola? ¿Sabés algo? Ojo, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Estamos acá así de la misma forma. Yo hace dos horas y media y gente hace un día. Es de locos, pero digo, vos tenés el vuelo hoy. A las nueve, tenía. ¿Tenías? Sí, sí, porque hasta ahora ya no sale. Claro, a ver, ¿qué hora es? Ah, yo claro. Y todavía hiciste el check-in y en teoría tu vuelo salía a las nueve. En teoría mi vuelo salía a las nueve y no sé si va a haber check-in. Pero nadie te dice nada. No, nadie dice nada. Hay que esperar. Claro, ese es el tema, Marco. Ni por correo, ni por ningún medio, ni personalmente, ni nada. Te miran desde el mostrador. Claro, eso te quería preguntar. ¿A dónde vas? ¿A posadas? ¿Por trabajo? No, no, volvemos a casa. ¿A casa? Sí. A intentar a ver qué pasa, pero es lo que te decía. Hay alguien que informe, una persona humana, digo, porque viste que las máquinas, llamás y está la musiquita. ¿Hay alguien que reciba a los pasajeros, que dé explicaciones, que explique, diga cómo se reprograman los vuelos y demás? No. Es que están los chicos del mostrador. Este es el punto. Están los chicos del mostrador, nada más, y que me parece que están tratando de hacer malabares con los vuelos que hay, con los aviones que hay. Y el tema es que están llenos pensando también en las vacaciones, o sea, no tenés opción de subirte. El problema es que lo que yo vi también es que no te quieren devolver la plata. Le ha pasado a algunos pasajeros que, bueno, decís, bueno, no viajo, devolveme la plata. No, no te puedo devolver la plata. Y acá ahí empieza la pelea. Ese es el problema, es una falta de respeto. Vos, un dato, julio, se supone que se van a mover 5 millones de turistas en julio. Bueno, viene un millón y medio de extranjeros. No estamos cuidando el turismo. Viene el turismo extranjero porque Argentina es barato, pero posiblemente no quiera volver nunca más porque las experiencias se sienten burlados. Por lo menos que le devuelvan el dinero, que le den alguna contención a esas personas, porque no cuidamos el turismo extranjero. Lo que dice la empresa Flybondi es que obviamente son 6.000 pasajeros afectados con demoras y que tuvieron que reprogramar, como decíamos, 8 vuelos y reprogramar y que afecta a otros 22. Pero claro, que es por todo lo que pasó ayer con Intercargo. Esto es lo que dice la empresa. Sí, a ver, todo es consecuencia de lo que pasó ayer. Igualmente, para que se dé una idea, JetSmart y Latam, que fueron los que tuvieron la complicación ayer, están funcionando con normalidad. El tema lo tiene esta mañana de hoy Flybondi. A ver, buen día. Buen día. Bueno, ¿a dónde vas? Voy para Porto Iguaçu. Porto Iguaçu. Y ¿qué te dijeron? Estamos aquí desde 3 horas de la mañana y, infelizmente, por causa de una mala administración de esta empresa, estamos aquí con una criança queriendo volver para el Brasil y no conseguimos. Y así, la viación fue perfecta para venir a conocer Buenos Aires está siendo estragada por causa de la irresponsabilidad de esta empresa que no cumple con las obligaciones de ella. Nos pagamos todo, cumplimos con nuestra parte y la empresa nos deja aquí. Y no da una posición. Queremos marcar para irnos a Porto Iguaçu en el día 14, pero ellos no pararon de pagar la hospedadía, no pararon de pagar la alimentación de nosotros que estamos aquí. Y está todo el mundo aquí. A fila de este tamaño aquí solo atiende allí y hay otros guiches aquí que podrían estar atendiendo también. Infelizmente, desrespeito. Recién 14. El 14 podría... Es, ellos quieren remarcar para 14, pero como voy a estar aquí hasta 14, tengo mis responsabilidades en el Brasil y, además de eso, hay hospedadía, hay alimentación, hay todo. Gracias. Nada. Ahí está. ¿Ves? Esto es un poco lo que marcábamos. Sí, claro. Los turistas que se quedan varados, que tienen que volver a... Porque, obviamente, una vez que tuviste tus vacaciones, querés volver a... Tenés que volver a trabajar, querés volver a tu casa. Pero son situaciones que, a ver, está repartido el tema. A ver, señora, buen día. ¿A dónde viaja? A Tucumán. A Tucumán. ¿Está en orden el vuelo? ¿Qué te dijo? No, lo cancelaron una vez, un día para hoy, para viajar hoy y resulta que ahora me dicen que... Anoche llamé por teléfono, me dijeron que estaba todo bien y llego acá mientras que el vuelo está cancelado. Pero me salta... En la página salta de que salía a las 7.40 de hoy. En ningún momento salta que está cancelado. Sí. Así que, bueno. ¿No vas de vacaciones, de descanso, de a trabajar? Voy de urgencia. De urgencia. O sea, tenés que viajar. Sí, sí. Dios sí. Y acá, ¿qué te dicen? ¿Cuál es la respuesta? No, no, no me dicen nada todavía. Dicen que tenemos que llamar por teléfono, pero llamamos y... Y está bloqueada, ¿no? Y voy al pedo, llamá y voy al pedo. Se cagan en la gente, eso es lo que pasa. Tienen que para agarrar la plata acá, son todos rápidos acá. Para cobrar, son enseguida, te ponen la mano, agarran lo que dicen enseguida. Pero acá se cagan en la gente, hay mucha gente que está para viajar acá, loco. Yo puedo entender que es el problema, pero todos los días lo mismo, loco. Se cagan en la gente, es así.